vamos a un rebote a rebote que hace tiempo que no lo he hecho y la verdad es que se me antoja uuuh mira el noqueton que guay vamos a morir venga voy a doblar la apuesta porque yo soy una mujer de pelo en pecho oye aniga el jugador que vaya en primer lugar aparecerá como punto de lado en el minimapa eso no lo mantiene en el black hop 2 una pena dejarte de tu mapa de millar a veces que se pone a millar pero que había que recoger el tomajo después de tirarlo no le pasa nada a mí no me hace falta los tomajos yo les meto un puñetazo y lo ves desearme suerte muchachitos como que no desgraciadete y yo no se lo he grabado perdona perdona ya sé que no estoy lo más harto no se falta que me lo diga vale vale ya 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 me acuerdo no no me acuerdo está claro que no me acuerdo mira tío yo te lo he tenido que grabar ahora ah hombre alejate de mí mira que me creí que me había humillado me va a caer un tron muerto todo el mundo en calla hombre como que hay un punto dorado yo soy el punto dorado muerte me cago en la mano toma y mi tomajo a ver si he muerto yo me he dado 9 millas por el cojón tomajo toma ja ja toma no podéis conmigo solo merecen mis suscriptores mierda para hacer un punto dorado en el mapa y me han torosa por mí guinto bajo Uff, uff, uff No, no, no Ni hablar Ni hablar De las jamases Necesito ganar esta partida ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo que remontar Dios mío, tengo que remontar ¡Eres un hijo de la gran china! ¡Joder! 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 No, no, no No puede ser verdad ¡No! Tío Que me asuda todo ya Que no quiero vivir ¡Joder! ¡Qué depresión, en serio! Pensaba que ya iba a salir ganando Me creía que me habían humillado ¿Dónde está el punto de lado? ¿El punto de lado está aquí? A ver ¡Venga ya, hombre! ¡Pero! Tío, eso no vale Bajo cuchillito ¡Se un hombre! ¡Se un hombre! ¡Se un hombre de perú en pecho, hombre, ya! ¡Ese es el que va ganando! ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Hombre! ¡Venga! ¡Mira! ¡He ido con efecto! ¡No ha funcionado, hombre! ¡Ay, Dios mío, de mi alma! ¡Ay, Dios mío! ¡Que lleva en cabeza! ¡Uh! ¡Muy en cabeza! Venga, todavía podemos remontar Todavía podemos ¡Ay, que me está disparando! ¡Que me está disparando! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Maaaa! ¡Vamos! ¡Chamo! ¡Chamo! Me animo yo sola porque yo yo bargo muso ¡Explota! Mira, no me han obviado porque he sido tonto ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Sí, que yo puedo sacar más rápido! ¡Es que eres lento, tío! O yo no me acuerdo de que tú eras lento o yo soy lenta ¡Mierda! Yo voy a ir por el punto de lado porque se lo humillo ¡Gano! ¡Hostia! ¡Joder! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Tienes que humillar! ¡Chamo! ¡Tienes que humillar! ¡Está escondido como una puta! ¡Está escondido como una puta! ¡Sarta! ¡Que te voy a humillar por el culo! ¡Dios mío! A ver, no ha sido muy emocionante pero está la historia de cómo me humillaron con dolor y sufrimiento Si os han gustado estas cositas que a los de Tyriana no tienen más que darle al like compartir comentármelo y yo seguiré subiendo a las 3 de la mañana vídeos online ¡Joder! Me han matado poco ¿sabes? Bueno pues ¡Hasta prontito pequeñines! ¡Pronto más!